These days I don't worry about much I think Vamos a festejar Les grabé un video hace rato Donde me estaba maquillando Pero pues ya me arreglé Me planché el cabello super así bien recto Ya tenía mucho que no me lo planchaba bien recto Porque casi siempre ondolo las puntas Ay Casi siempre ondolo las puntas Pero ahorita me lo planché super recto Así me encanta Usamente Paso grabando cuando pasan Estas cositas Estamos aquí en el IFA Vamos a ir por mi mamá Porque vamos a ir a tomarnos Un cafecito o algo así Hoy es miércoles Mi esposo salió temprano Entonces vamos a ir a satélite A tomarnos un café O a ver que algo así Y estoy como muy estresada El día de hoy Porque aparte de que grabé Y eso hice varias cosas en la casa Y tenía como muchas cosas atrasadas Entonces este Pues les conté en el video Que había bañado los niños Ropa El que hacer Las cosas Eso no se acaba Yo no puedo en especial Bueno yo 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 Muy en lo personal No puedo salir Si están las cosas Sin hacer Y si estoy con esos pendientes No O sea no estoy tranquila Y como les conté también en el video Pues también he aprendido a soltar un poco Pero este Ahorita no dejé de hacer eso Pero ya ahorita como que ya estoy en camino Y ya como que ya estoy un poquito más relajada De todo el día Y pues espero ya disfrutar ahorita con mi mamá Con mis hermanas ¿Esta sala o la mesa? A mí también Y esa sala queda en mi casa Ajá ¿Pero a poco te gusta Capita o nada? Sí Sí, pues yo soy antigua Sí, ¿verdad mi amor? Sí Más clásica Esta está muy grandota, ¿no? Como que sana Mira, ¿te gustan los muebles de mimbre? Ya no Ya no, ¿verdad? Ya me cansaron Mira ese escritorio Justo para mí Para cuando tenga mi oficina Y todas esas cosas de decoración Esta sala Esta sala me encanta Ese sillón me encanta Porque me gusta que se ve así como que es cama Pero no es cama Así Me gusta la sensación Fluffy así Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y también aquí Esa de acá Esa de acá ¿Se acató con agua? Ahora está Ahora puse un agua ¿Puedes? Sí Sí Ahorita Te dice Camino Me encanta Le va a ir ¿Por qué? ¡No! ¡A la la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! Acabo de llegar del festival del Día de las Madres Ayer ya salimos de satélite como a las 8 y media yo creo Como a las, casi las 9 Y pues fuimos a dejar a mi mamá a su casa Y después a mis hermanas Y después nos vinimos hasta acá Llegamos aquí como a las 10 me parece Pero los niños ya llegaron súper dormidos Los 3 llegaron súper dormidos Porque Daira un día antes no se había podido dormir Y me dijo es que me desperté como en la noche Y si no me pude dormir Estaba súper cansada De hecho yo quería algunas cosas y quería ver cosas Pero Daira ya ni siquiera nos dejó Porque aparte le empezó como que a doler el estómago Y estaba como inquieta de que tenía sueño Daira Y pues ya saben con 3 niños Si no es uno es otro o es el otro Pues ya nos regresamos Llegaron súper dormidos Pues es un show subirlos a los 3 dormidos Y acomodarlos en la cama Y hacer todo eso Es un show que solamente los que tienen muchos hijos Me van a entender Y hoy me tenía que levantar pues temprano Para bañarme, listarme otra vez Dejarme de arreglada la casa Para irme porque a las 11 y media Tenía el festivalito con los niños en su escuela Entonces ahorita acabamos de llegar Un solazo Y acabamos de llegar ahorita Me gané unos vasos Que yo nunca me gano nada Me gané por el salón de Bruno Unos vasos De como que estaban rifando cositas Y yo fui la primerita Y dije ¡Ay yo estoy ganando! Este Y pues ya me gané unos vasitos Así Son como muy simples De esos de vidrio Pero Lisos Que me gusta que son lisos Y este Y me gané unos vasos Y pues ya Ahorita voy a hacer la comida Y vamos a comer Porque voy a llevar a Daira Al doctor Desde el día Del niño Que estuvieron en la alberca Le ha estado saliendo Mucha sangre de la nariz Todos los días Casi O sea Son más días los que le han salido Que los días que no Y Y ayer cuando íbamos para allá Después de que estaba grabando Que íbamos para allá Le empezó a salir muchísima sangre Y Llenó así el papel Mucho Mucho Mucha sangre Entonces Me dijo Mi esposo ¿Sabes que ya mañana la llevas al doctor? Porque Pues Pensamos que fue por lo mismo Desde la alberca Que no están acostumbrados Como mucho al sol Y eso Pero ya han sido como Muchos días Y queremos Estábamos como que Ahí medio investigando Ya saben Este Y pensamos Que no es nada grave Pero obviamente Para estar seguros Mejor que nos diga un doctor Y que Y que si se le tienen que hacer estudios También que se le hagan estudios Porque pues no sabemos Que es lo que tengan Entonces ahorita Les voy a dar de comer Y nos vamos a ir a Al doctor Porque Cuando llegue mi esposo De De la oficina Que llega más o menos Como a las 7 Que llega más o menos Como a las 7 de la noche Tenemos que ir a hacer super Entonces Este Hay que hacerlo Y estoy muy cansada Me querría dormir Ese es el regalo Que nos tendrían que dar Dejarnos Decirnos Decirnos en la escuela Ay vamos a cuidar a sus hijos Y los que tengan otros hijos Tráiganolo Y este Y los vamos a dejar Una hora sin hijos Ay estaría genial Piénselo para la siguiente ¿Quién llegó? Mi papá Ay Tu papá Ten ponte tu chaleco Ah no Ese no es tu chaleco Ajá Tu chaleco está allá Póntelo Tengo mi super relajo aquí Que no he terminado Pero Ya nos vamos a El super ¿Lista? Sí ¿Lista? Digo listo No ¿No? Te quedas ¿Lista? ¿No? Te quedas ¿Lista? Sí Vámonos ¿Vamos a lo ganas? Voy a lavar todo mi trasterío Porque anoche ya no pude lavar trastes Desde que llegamos del super Ahorita les enseñé que compré Y voy a A limpiar la estufa Que es lo que siempre hago Hay un relajo de trastes Entonces Eso es lo que voy a hacer Aquí tengo el mandado Y tengo otras dos bolsas Son las 9 29 Y me voy a apurar